Sí, creo que estamos bastante bien en aspectos del juego y uno de ellos, que creo que tanto en Londres como aquí, fue cómo reacciona el equipo la transición defensiva tras perder el balón. Creo que en eso estamos siendo bastante atrevidos, disciplinados y creo que tremendamente solventes. Lo que está claro es que prácticamente toda la línea defensiva y los pivotes mantenemos ese armazón de temporadas anteriores de mucho tiempo juntos. Entonces ahí a nivel colectivo yo creo que hay una gran sincronización y funcionamiento. Las incorporaciones se van produciendo de medio campo hacia arriba y yo creo que siempre que no coincidan muchos nuevos a la vez, pues creo que se ve una forma propia que identifica al Villarreal.